En torno a los hechos del fin de semana, donde perdió la vida un hombre tras ser agredido con una especie de tronco en Barucito de Pérez Celedón, el organismo de investigación judicial amplió algunos detalles en torno a esta situación donde medió un lío pasional. Los hechos suceden como consecuencia de una relación afectiva que aparentemente se había desarrollado entre Junior Cascante y una señora de nacionalidad francesa. Eso había provocado que hubiese algún tipo de discordia entre la esposa de Junior y la persona que tenía la nacionalidad señalada. El sábado en horas de la tarde se inicia una discusión en la que Junior aborda a la persona de nacionalidad francesa, la agrede, está en el sitio también el señor Chacón, él trata de intervenir y en ese momento es agredido de manera muy violenta con el tronco y al final de cuentas fallece en el lugar. Un hombre de apellido Cascante está siendo investigado por homicidio y también agresión en contra de una mujer de nacionalidad extranjera. Eso es esencialmente lo que ocurre. La persona va a ser procesada por la agresión que sufrió la señora de nacionalidad francesa y también por el homicidio. Son dos eventos que ocurren, uno provoca lesiones y el otro provoca muerte. El agresor que estuvo varias horas en fuga se entregó a inicios de esta semana y era una persona conocida de la zona y también conocía a la víctima. Este caso quedó bajo investigación. ¡Gracias!